El titular de la AFSCA, Martín Sabatella, reiteró que la ley de medios debe aplicarse integralmente para todas las empresas, luego de que el gobierno y Clarín presentaran los fundamentos a las apelaciones. El secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, dijo que el viaje de la presidenta por el sudeste asiático buscó generar divisas para el país y preservar el trabajo de los argentinos. Familiares de las víctimas de la tragedia de 11 realizaron un homenaje al cumplirse 11 meses del accidente ferroviario. Mauricio Macri descartó ser candidato a diputado y aseguró que trabaja para ser presidente en 2015. María Eugenia Martini, intendenta interina de Bariloche, presentó su equipo de desarrollo humano, área que definió como prioritaria para la transición. Al menos dos personas resultaron heridas en un nuevo tiroteo en un colegio universitario de Texas en Estados Unidos. Boca presentó a Juan Manuel Martínez, Ribahir Rodríguez y Claudio Pérez como nuevos refuerzos del plantel. Juan Espili y Bruno Lava que ganaron el concurso de triples en la primera jornada de la 25ª edición del Juego de las Estrellas de la Liga Nacional de Básquet.